junio se reconoce a nivel mundial como el mes del orgullo gay sin embargo la celebración va más allá pues la comunidad también incluye otras orientaciones sexuales e identidades de género de ahí que la bandera de arco iris acobije ahora a la comunidad lgbttti q más hola yo soy baby doll y mi característica principal es ser una niña bien coqueta tierna pero al mismo tiempo extravagante drag queen o drag king son aquellos hombres o mujeres que exageran los comportamientos del género opuesto y utilizan su vestimenta con fines laborales y de espectáculo es decir de entretenimiento al público esto al igual que el travestismo no está relacionado necesariamente con alguna orientación sexual o identidad de género platicamos con louis o como se le conocen los escenarios poblanos baby doll que combina su trabajo en una tienda de autoservicio con sexys atuendos y maquillaje llamativo para su espectáculo con baile e interpretación musical he recibido varios comentarios o varias críticas en cuanto a mis shows en cuanto a veces no siempre hago el lipsing pero pues siento que en un show no siempre tienes que hacer un lipsing porque hay de shows a shows o sea literal hay interpretación de canciones que es donde lo característico sería un lipsing en cuanto a mí pues siento que es muy diferente hacer un show de interpretación a un show de baile no siempre porque vayas a dar show quiere decir que tengas que interpretar la canción que estás haciendo o sea hay otras cosas características en mi caso como es el baile no siempre voy a tener que estar haciendo un lipsing durante mi show o sea a veces literalmente va a ser solo baile y siento que las personas deberían abrirse más a eso porque o sea como están acostumbrados a ver que todas las dragas literal bailan y hacen un lipsing todos quieren ver siempre eso entonces no siempre va a ser eso puebla está en pleno crecimiento de talento en cuanto a dragas se refiere y baby doll reconoce la solidaridad de las más experimentadas aquí en pueblo eran contadas las personas que hacían drag o sea personas con experiencia eran contadas esto como que empezó a tener más impulsado igual gracias a otras personas que se han tomado la molestia y el atrevimiento de decir no pues sabes que voy a hacer esto y es como las personas se han ido animando de hecho este pues yo surgí gracias a una de esas personas porque o sea literal yo no lo pensaba intentar después esa persona me dijo tienes talento tienes como que una chispa única lo único que tú necesitas es como que el impulso o algo así entonces me empezó a decir como que de va a haber tal evento quieres venir y así entonces como que siento que a base de eso las dragas han ido surgiendo poco a poco la familia es uno de los factores más importantes en la vida de cualquier persona y para el trabajo de una drag queen también pues mi mamá le conté bueno a todos les conté pero mi mamá es una persona como que muy olvidadiza entonces ahorita yo creo que si la le comento me va a decir y por qué no me habías dicho aunque ya le había dicho mucho a mi hermana le gusta mucho mi hermana es más pequeña tiene 17 entonces ella sí le gusta igual de como que cuando le enseño fotos o vídeos de los shows como que se queda así como de y a poco hiciste todo eso tú y así y pues mi hermano es pequeño igual yo creo que si le cuento algo como que se le olvida o me va a decir y es la persona quién es así pero igual como que no no veo una falta como de apoyo por esa parte o así como todo trabajo las drag queen requieren recursos para obtener atuendos desde los más básicos con precios de dos mil pesos para un solo show y la generosidad del público lo hace posible porque ser drag es un personaje implica trabajo o sea no es así como de que pues nada más voy por salir me voy a a vestir así ya y si quiero enseño busto y si no no o sea no o sea son aspectos que se cuidan este son los los encargados de los bares o sea los dueños los que se encargan de llamarnos y nos dicen no pues este me gustaría que viniera ya se llega a un acuerdo en cuanto a la a la paga y así muy independiente cuando uno presenta shows este los mismos comensales son los que deciden si te dan alguna propina extra o sea eso ya sería muy independiente o sea tu paga es la que te da el bar como tal en donde te presentas pero si a los clientes les gusta tu trabajo ya ellos te dan de propina lo que gustan no o sea ellos o sea mientras estás haciendo tu show ellos se acercan con el billete literal o si no al final del show ellos se acercan igual te lo dan y no necesariamente tiene que ser físico algunos te hacen transferencia para todo gran espectáculo se requiere los mejores atuendos y el diseñador de moda juan antonio hace realidad todas las fantasías los vestuarios que más he hecho como que resaltan porque son muy de que transparencias o escotes como enseñar mucha piel que a lo mejor a muchas dragas no les gusta porque pues no son seguros de su cuerpo y así pero bueno baby doll siempre ha usado como escotes y todo eso y es lo que me agrada y lo que pues siempre hago tratar de resaltar como la feminidad y mucho escote que cuando vayan a bares y todo esto que apoyen a las dragas y que les den como propina porque detrás de todo esto que ven pues hay mucho esfuerzo mucho dinero porque se le invierte demasiado y pues o sea pues no es fácil no es fácil y es un arte que se debe apreciar para oro noticias javier garzón